La Concejalía de Cultura junto a la de Mercados han presentado la gala de inauguración y entrega de premios del certamen Gastrocinema, que tendrá lugar este viernes en el Teatro Principal de Alicante a las 8 de la tarde. Este año quien presenta la gala es Pablo Carbonell, creo que estamos todos de enhorabuena y creo que eso es importante. Estuvo hace muy poquitos días en el CITCA con una representación y ahora está también para presentar la gala de Gastrocinema, o sea que vuelve otra vez al Teatro Principal. El presidente del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seba, ha anunciado que el premio especial Gastrocinema se le entregará al centenario del Mercado Central. Como ayuntamiento y personalmente como concejala de Mercados es un orgullo, un orgullo que se tenga en cuenta que una entidad tan importante como es el Mercado Central de Alicante, en su centenario, pues vaya a tener ese reconocimiento. Y cuando me lo plantearon, yo propuse que ese centenario, ese reconocimiento, se hiciera extensivo a los placeros, que son los que año tras año, generación tras generación, han dado vida y el mercado, gracias a ellos, sigue siendo y es lo que es. Además, se entregará el premio solidario a la Cruz Roja de Alicante con la intención de reconocer la importante labor que realiza la organización diariamente. Es un reconocimiento externo, pero que va para toda la casa. Por ello, estamos muy agradecidos. En Gastrocinema vamos a hablar del contenido de Cruz Roja en cuanto a todas las actividades o los proyectos más importantes que desarrollamos en Cruz Roja referentes a la alimentación y que tenemos una base muy importante que es la de fomentar una alimentación saludable. La organización ha recibido un total de 60 acordos, de los cuales se han seleccionado 7 que se proyectarán en el MARC el lunes 26 de septiembre. La entrada para el misionario es libre hasta completar el aforo.